Música 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 Se ve al ver como esta mi amigo de laima Guacha Fíjate hijo Guacha Te quiere saludar a ella ¡Sabor! Aquí el Elmer y yo, el viejo el sombrero Estoy corriendo aquí con las fans ¡Somos compas! ¡Somos compas! No somos rivales, somos compas Le digo aquí a la raza que usted y yo no somos rivales que somos compas Este trae ese estilo y otro con mi estilo Cada quien su rollo Así es, cada quien su rollo ¡Sabor! Véngase, foto, foto ¡Foto! ¡Foto! ¡Unas palabras! ¡Princesa! ¡Hola! Oye Elmery, ¿qué onda? ¿Cómo has andado? Bien, bien, a gusto ¡Echándole ganas! ¡El viejo el sombrero es mi miel, men! ¡Saludos! ¡Somos compas! No hay rivalidades, no somos rivalidades El viejo el sombrerón y bailan muy padre los dos, la verdad representan muy bien Chihuahua Somos amigos No somos rivales Somos amigos Jamás veamos rivales Porque Chihuahua es de los dos Jamás va a ser Chihuahua para uno Aclarando a Chihuahua para los dos Es compa, yo soy compa Somos cada quien su estilo Chihuahua es para los dos y para el mundo Ustedes siempre van a ser igual ¡De Chihuahua para el mundo! ¡De Chihuahua para el mundo! ¡De Chihuahua para el mundo! Elmery, el viejo el sombrero ¡Vamón! ¡Vamos! ¡Vamos! Una foto para mi copa ¡Ajá! ¡Una... ¡Dos... ¡Tres! Aquí es mi amigo Elmer y el jefe al sombrerón con la fan. Los queremos a todos, somos amigos, somos amigos, claro que sí. No te doy ni malidad, el 3 es el estilo, yo tengo mi estilo, elmer para pensar es el número uno aquí en Chihuahua, yo soy secundario, yo soy de un millón de corazón, es mi compita. Así es mi amigo Elmer. con mi camarada con el viejo del sombrerón el respeto es para él también, igual, para el campo echándole ganas gracias amigo, gracias al bailecillo, vamos a bailar, ahí nos intercambiamos si quiere de pareja, no hay problema el viejo del sombrerón es aquí contorreando con mi compa elmer, aquí es el champs, puro contorreo aquí en Chihuahua, aquí es nada más de contorrearla posársela bien el viejo del sombrerón camarada puro camaradilla no pueden querer nada Chihuahua, el viejo del palo Chihuahua para el mundo el viejo del sombrerón Fala chihuahua chihuahua 3 ¡Vamos! Se fue Alonso, se fue Alonso, pero aquí estamos mi Elmer, el viejo al sombrerón de Chihuahua. Camaradas forever, vean hijo. Aquí Chihuahua, Chihuahua. Ahora ya nomás que llegan el tecranista. Ok, no se pasa. Ahora ya nomás que llegan el tecranista. Ya nomás que llegan, ya nomás que llegan, un encuentro, no se va, no se va, no se va. Alguien sigue, alguien sigue, a preguntar, un encuentro, no se va, no se va, no se va. Que la Dios sabe, que ante toda la noche, que la Dios sabe, que ante la noche, que la Dios sabe, que ante el mar de la noche. Que la Dios sabe, que con el corazón, no se va, no se va, no se va, no se va. que la gente está llena de forma de toda la vida que la gente está llena de forma de vivir en mi vida que la gente está llena de forma de vivir solo en mi vida a mi corazón se unir o se va, o se va, o se va ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!